Señor Ollanto Humala Tazo, a quien recibimos con muy fuertes palmas. Muchas gracias, queridos compatriotas, muchas gracias. Les mando, les traigo el saludo de Nadine, que en cualquier momento viene también por Morropón. Está trabajando de la mano del presidente, ayudándome y a pesar de todas las críticas, a pesar de todos los intentos de ciertos medios de comunicación que ya están en campaña y quieren enlodar el trabajo de los que llevan la política social, los que trabajan por las organizaciones de base, vamos a seguir trabajando. Nadine va a seguir trabajando, eso se lo garantizo, con el pueblo, con un activista de todas las políticas sociales de este gobierno. Para nosotros es importante la educación. Como nunca el Estado peruano en este gobierno ha logrado superar la barrera del 3% del PIB para educación. Este año estamos invirtiendo adicionalmente 4.200 millones de soles para educación. Eso nos permite doblar la oferta de beca 18, beca Presidente de la República y todos los sistemas de becas para los jóvenes de la Matanza, Morropón y Parapiura. Eso nos permite mejorar los colegios y tener colegios como este, el San Agustín en Piura, en las zonas rurales, en las zonas de distritos rurales, donde normalmente los colegios son de Calaminas o de Esteras. Ese era el modelo tradicional en el cual los gobiernos del pasado nos han malacostumbrado. Y ahora estamos transformando, porque no es justo de que nuestros hijos no tengan un colegio digno y que no tengan las mismas condiciones que se puede tener en la zona costera, en la zona de Lima, en las zonas modernas del país. Este colegio no tiene nada que envidiarle a los colegios de Piura, nada que envidiarle a los colegios de Lima. Este es un colegio digno y eso, con todo el cariño, es una muestra del amor que tenemos a Piura, a la Matanza. No es la primera vez que vengo a Piura, no es la primera vez que vengo a Morropón. Yo no sé cuántos presidentes, cuántos jefes de Estado han estado aquí en la Matanza, pero la verdad no creo que hayan venido muchos. Porque cuando veo a Matanza y veo a Morropón, digo, acá falta el Estado, acá falta que haya modernidad, que hayan proyectos de desarrollo. Por eso saludo el trabajo que viene haciendo nuestro alcalde Nelson, para trabajar en pos de proyectos productivos, en pos de buscar la diversificación. No solamente vivir del ganado de cabra, sino la exportación del banano orgánico a otros países en Europa, que nos permitan traer más plata y tener riquezas. Eso es mirar con perspectiva el futuro de la Matanza, el futuro de Morropón. Y también trabajar de la mano con Reynaldo, nuestro gobernador regional, para apoyar los proyectos de desarrollo. Es verdad, ahí hay un puente que falta, pero es que cuando se hacen los proyectos hay que hacerlos bien. Se inició con un puente peatonal, ahora se ha transformado en un puente... Bueno, vamos a apoyar para que salga ese puente, para beneficiar e integrar a la Matanza. Porque los nacionalistas, los nacionalistas resolvemos problemas. No filosofamos con los problemas, sino los resolvemos. Y lo que estamos haciendo hoy día es trabajar y cumplir el Consejo de Ministros Descentralizados, realizado en Ayabaca, donde hemos comprometido más de 3.700 millones de soles para Piura. Y lo estamos cumpliendo. El Hospital de Paita, la modernización del aeropuerto, lo que es las vías de evitamiento, las dobles calzadas, el proyecto de Talara y tantos otros proyectos. La longitudinal de la sierra, que pase por Morropón, Ayabaca o Ancabamba. Y tantas otras vías de integración de las provincias altoandinas de Piura. Porque no puede ser, no es justo que solamente la parte urbana, la parte costera de Piura, tenga la modernidad. Necesitamos trabajar en Morropón, Ayabaca y Huancabamba. Necesitamos trabajar proyectos productivos. Necesitamos diversificar nuestra productividad. Y para esto es necesaria la educación. Por eso es que no nos cansaremos de convertir los colegios en plataformas de servicio de calidad. De tal manera que pronto, aquí también, Flavio, el programa de rutas solidarias. El programa de rutas solidarias es los equipos, los paquetes de bicicletas que deben tener los colegios. Para que los chicos puedan venir rápido a las clases. Y de paso, hacen deporte para que no estén panzones, no estén gordos. Así tenemos que trabajar los programas. Además de esto, tenemos que tener nuestra banda de músicos. Acá también, para que tengamos nuestra propia banda y nuestra bandera en nuestro colegio San Agustín. Eso es darle dignidad, darle orgullo, darle identidad a los escolares. De tal manera que de aquí, de La Matanza, puedan tener, se puedan construir oportunidades de desarrollo. No solamente de Piura, sino también de todas las provincias de Piura. Es por esto que los nacionalistas, lo que estamos haciendo es una transformación. Es una transformación empezando por los de abajo, empezando por los más olvidados, por los que viven en las zonas pobres. Por eso es que en este gobierno estamos institucionalizando dos políticas de gobierno. Las estamos transformando en políticas de Estado, en políticas permanentes. Que los siguientes gobiernos tendrán la obligación de respetarla. La política social, que permite tener los programas sociales encadenados. Ningún gobierno que venga se va a atrever a eliminar deca 18, a eliminar deca Presidente de la República. Ningún gobierno lo desafío a que intenten tocar el programa nacional de becas. Los desafío a que retrocedan en la inversión en educación. Esto es una revolución educativa. Esto ya es irreversible. Así que el pueblo tiene hoy día sus programas sociales. Pensión 65, beca 18, cuna más, Cali Warma y tantos otros programas. Que se quedan y se les entrega al pueblo peruano para que sea de provecho del pueblo. Eso ya no tiene retroceso. Y la otra política es la política educativa. Ya no puede retrocederse. El Estado peruano, guiado por los siguientes gobiernos, no podrá bajar del 3.5% en inversión en educación. No podrá eliminar todos los programas que estamos creando. La enseñanza de inglés, el avance en la jornada completa de 45 horas semanales. Lo que es el equipamiento con tablets, computadoras, internet, el examen médico al inicio de clases, el programa Cali Warma que llega a los colegios. Todo eso se queda en la política educativa. Y yo desafío a cualquier que intente ser gobernante a que respete los programas sociales que estamos creando acá. La política educativa que estamos creando acá. Eso ya se queda. Esos son legados nacionalistas. Y sobre eso vamos a seguir transformando la sociedad. Es por esto que me siento orgulloso de venir a La Matanza y encontrar un colegio de esta naturaleza. Cuando llegamos al gobierno, lo que encontramos en los pueblos, en los distritos, en las comunidades, eran casitas de calamina, casitas de teja, esteritas. Y lo mejor de la comunidad, ¿qué cosa era? Era el Palacio Municipal. Era la municipalidad que si era de cemento, lunas polarizadas, a todo dar. Hoy día, ese panorama lo estamos transformando. Lo mejor de un pueblo no va a ser el Palacio Municipal. Lo mejor de un pueblo debe ser su colegio, su escuela. Ese es el mensaje nacionalista. Muchas gracias. ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva La Matanza! ¡Que viva Morropón! ¡Que viva Piura! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias.